Bueno, esto estaba pensado como un encuentro entre escritores. Juan Villoro, que es un gran escritor mexicano, y yo, Enrique Gallud Jardiel, que soy un modesto escribiente de aquí de España. Y evidentemente lo que nos interesaban eran las opiniones de Juan Villoro, que es realmente una eminencia. No sé si muchos de ustedes lo conocen. Tendrán ocasión, porque en el congreso que tiene lugar en junio participará. Voy a hablar durante dos minutos de él y luego, no sé cómo lo vamos a hacer, intervendré yo como contestador a las preguntas que me va a hacer la doctora Balakrishnan. Bien, Juan Villoro es un escritor, es un periodista y 100.000 cosas más. Ha sido diplomático en Alemania, ha dirigido programas de radio, ha dirigido revistas. Su currículum es inmenso. No voy a darlo porque no tiene sentido. En la página virtual del Instituto Cervantes, Cervantes Virtual, está muy detallado. Yo había preparado una serie de preguntas, como dos docenas de preguntas en desorden, dos docenas de temas literarios que se le pueden preguntar a un escritor. Pero para hablar un poco de él, he de decir que lo que más le interesa es su labor periodística, su género preferido es la crónica, aunque ha escrito todo tipo de cosas. Ha escrito novela, cuento, teatro, guiones de cine, letras de canciones. Es un entusiasta del rock, del fútbol, de muchísimas cosas. Ha escrito en una gran variedad de estilos, ha ganado innumerables premios y realmente está muy comprometido con la realidad. Él quiere renovar el costumbrismo. Él dice que la literatura tiene que ser un testimonio real útil para el futuro. Y dice que lamentablemente el testimonio que va a quedar de nuestro momento va a ser el que está en las redes sociales, que es algo completamente falso generalmente. Es un gran detractor de las redes sociales y de Internet en general porque considera que eso no es verdad, que es una vida espectral la que ponemos ahí, que se suplantan personalidades, que se dicen mentiras y que dentro de 50 años cuando los sociólogos, cuando los filósofos y los literatos y los especialistas estudien nuestro momento desde el punto de vista de ideología, de pensamiento, de arte, van a tener una visión completamente deformada de lo que somos. Porque mentimos mucho, ya que es algo que las redes nos permiten. Es una persona muy curiosa en su planteamiento porque es una mezcla que yo no acabo de comprender muy bien de optimismo y pesimismo. Porque dice, el mundo está tan mal, y entendemos que eso es muy pesimista, que solo puede ir a mejor. Con lo cual, evidentemente, es una posición muy optimista, en pesimismo y optimismo mezclados. Entonces, él habla muchas veces de la crisis de valores, de la necesidad de contar la verdad, de ser cronistas fieles de nuestro momento. Por eso dije que la crónica es el género que más le interesa, aunque ha tocado muchos, y en eso estamos. Mi esperanza es que podamos conectar con él o que en otro momento podamos repetir este acto con su presencia. Y bien, pues ahora vamos a entrar directamente en las preguntas que yo le hubiera hecho. No sé si aventurarme a decir lo que creo que él hubiera contestado, conociendo su obra y así siendo un poco aventurero y un poco arriesgado. Pero bueno, vamos a ver. Y les voy a pedir que, por favor, que participen, que en cualquier momento levanten la mano, me digan algo, me interrumpan, me pregunten, y que sea esto más bien un coloquio, que no una conferencia dada por mí, que a fin de cuentas no era nada más que una persona que iba a traerles a ustedes la personalidad de Villoro. Bueno, pues cuando quieras. Muchas gracias. Le voy a hacer preguntas que yo ya sé las respuestas. Bueno, eso es lo que tiene la vida marital. Exacto. Que hay pocos secretos, ¿no? Bueno. Entonces, pregunta número uno. ¿Le gusta que le hagan entrevistas? Me encanta. Me encanta porque soy una persona que me gusta dar mi opinión, aunque no tenga ni idea de lo que estoy diciendo. Si dijera que soy tímido, mentiría. En este momento, pese a la tristeza de no tener a Villoro con nosotros, yo estoy muy contento. Porque voy a decir las cosas que me gustan, voy a hablar de literatura, que es algo que me encanta, con una gente que evidentemente tiene un interés y un nivel, y eso creo que vamos a pasar un rato agradable. Con lo cual, la respuesta es un sí rotundo. Muchas gracias. Entonces, ¿nos podría contar algo sobre los influjos que ha recibido? Sobre los influjos en mis libros. Bueno, han de saber que aunque yo he escrito ensayos de literatura, alguno de filosofía, pero principalmente mi obra literaria son libros de humor. Yo me he dedicado a escribir humor. Tengo bastantes libros sobre bastantes temas. Y si escribes humor, pues no puedes negar que la primera persona que te influye es Quevedo. En Quevedo están la mayor parte de los recursos humorísticos que han empleado después los humoristas posteriores, españoles por supuesto, y poca cosa del extranjero hay que en Quevedo no esté. Pero también Lope de Vega, que es un autor que no parece ser evidentemente cómico, lo conocemos más por su teatro, pero tiene una serie de poesías humorísticas en donde también los recursos humorísticos están allí y se pueden aprender. Y luego, bueno, yo soy nieto de Jardiel Poncela, que también fue un humorista de la primera mitad del siglo XX, pertenecía a la generación del XXVII, pero yo no tengo tanta influencia de él como hubiera podido ser lo lógico, sino que realmente me he visto influido por la generación cómica del 98, que es algo que muy poca gente conoce, ¿verdad? Porque la generación del 98, con todas sus problemáticas sobre España, sobre nuestra identidad, pues se centró de alguna manera en problemas filosóficos, en problemas aparentemente muy serios, y eso es lo que conocemos de ese grupo. Pero hubo también en aquel momento una serie de humoristas, como fueron Juan Pérez Zúñiga en el cuento, o fue Pedro Muñoz Seca en el teatro, o fue Vital Aza en la poesía, desconocidos hoy, pero que en su época publicaron muchísimo en revistas de humor, y que son un poco de los que yo me nutro y los que más me gustan. He de decir que mi humor es bastante blanco, no tiene procacidades, no tiene barbaridades, no tiene sexo, no tiene nada más que parodia y crítica, generalmente literaria e histórica. Entonces, esas son mis influencias más importantes. Si se me preguntara quién, a ver, no quién me enseñó a escribir, sino en qué lecturas he aprendido yo más a dominar el castellano, la lengua, y a hacer una prosa variada y a poner las comas en su sitio, diría que Ortega y Gasset, curiosamente. Entonces, independientemente de sus ideas, creo que Ortega es una persona que escribe de una manera muy perfecta y muy lúcida, y que es un buen modelo que cualquiera que quiera escribir debería seguir y debería consultar. Muchas gracias. En cuanto a los géneros, ¿considera usted que la especialización del escritor es una limitación y que deberían tocarse todos los géneros o es mejor concentrar en sí? Bueno, no sé qué piensan. ¿Qué pensarían ustedes de un pintor que dijera yo solo sé pintar bodegones, pero no puedo pintar un paisaje o no puedo pintar un retrato? Pues creo que con la literatura pasa un poco igual. Un escritor que lo fuera de verdad, aunque pueda destacar más en un género o en otro, creo que debería poder tocarlos todos. Bueno, yo escribo novela porque me gusta más o porque me sale mejor, pero también debo probar a ver el teatro o escribir ensayos o un poco de poesía. Creo que al artista le da una personalidad más completa la experimentación y que consideramos de más importancia aquellas personas que tienen esa capacidad de la variedad. La variedad es la palabra mágica. Le preguntaron a Baltasar Gracián, un gran prosista barroco, ¿hay una palabra clave para el arte? Y dijo, sí, la variedad. Eso es lo más importante. Que nada se parezca a nada. Entonces, lo vemos. La persona que escribe una novela tiene éxito y vuelve a escribir la misma novela y la segunda parte y la tercera y todas son iguales. Eso es una limitación. Creo que el artista debería ramificarse, probar todo tipo de cosas y al final acabamos admirando a gente que lo ha hecho. Y a lo mejor se han hecho famosos únicamente por un género, pero han tocado otros. Unamuno es famoso por sus ensayos y por sus novelas, pero también escribió teatro, también escribió poesía. Eso puede decirse de todo. Antonio Machado es famoso por su poesía, pero también escribió teatro, también escribió crítica teatral. Al final, eso hace que el artista sea más completo y más perfecto. Bueno, no sé si están ustedes de acuerdo o si alguien disiente. Si disiente, por favor, que lo diga y hablamos un poquito. Bien, hasta ahora todo va bien. Bueno, pues hablando de temas, ¿hay temas especialmente importantes o, como dijo Balzac, todo es tema? Esa es una cuestión interesante porque los críticos literarios estudian los temas y dicen los temas son 57 y están ya todos, en la Iliada y en la Odisea están todos. El amor no correspondido, la venganza, la búsqueda del padre, el enfrentamiento contra los dioses, todos los temas literarios ya están tocados, están hechos y son esos y no hay más. Pero realmente, esta frase de Balzac es muy curiosa. Balzac dijo, todo es tema, puedes escribir sobre cualquier cosa siempre y cuando consigas interesar, con tu estilo, con tu profundidad, al lector. La cosa no es que tú leas algo porque el tema te interesa, la cosa es que alguien consiga que leas algo que no te interese. Y eso Balzac lo consigue porque tiene una manera muy especial de hacer. Digo Balzac porque es la frase suya y por poner un ejemplo. Entonces, él escribe una novela, César Virotó, que es la historia de un señor que tiene una tienda, una perfumería y compra unos terrenos, le sale mal y se arruina. Y en la Francia de 1930. Y yo digo, ¿y a mí qué me importa? Lo que le pase a un perfumista que se arruina, es que no me importa nada. Pero empiezo a leer la novela y está tan bien escrita que quiero continuar y quiero seguir y quiero ver qué le pasa a ese hombre. Eso es un poco la magia de la literatura. Y el concepto de todo este tema, si consigues una perspectiva propia, si consigues una manera concreta de hacer, un estilo interesante, cualquier tipo de recurso, entonces puedes escribir sobre cualquier cosa en este mundo. Y eso añade variedad. Porque uno de los problemas de la literatura es que vamos saturándonos. Y leemos una historia o vemos una película y decimos, esta película ya la he visto, este argumento ya lo conozco, esta historia ya me la sé, sé cómo acaba. Va a desarrollarse de esta manera y puede acabar de estas cuatro formas. No. Tenemos que buscar la originalidad de los que escribimos, ya sea literatura, ya sea guiones de cine, que también son literatura, por supuestísimo, o me da igual el pintor que pinta un cuadro. Tenemos que buscar lo diferente porque lo antiguo ya está hecho y además está muy bien hecho. Es muy difícil superar en pintura a un Velázquez o superar en música a un Bach o a un Mozart. Y entonces tenemos que buscar nuevas formas. Bien, hablando de costumbrismo, ¿tiene el realismo más valor que la fantasía? Ese es el eterno combate, ¿no? ¿Debe la literatura, el cine, reflejar la realidad, servir para denunciar los males de la sociedad, presentar una visión descriptiva de las cosas? ¿O debemos irnos por los mundos de fantasía? ¿Debemos hacer una literatura de evasión? ¿Debemos irnos a lo bello, a lo distinto? El realismo tiene un problema y es que puede ser poco interesante. Cuando se te cuenta la vida de tu vecino o de una persona como tu vecino que va a hacer cosas que tú ya sabes que va a hacer y va a decir frases que tú ya sabes que va a decir, el valor literario de eso es un poco relativo porque está basado únicamente en la capacidad de observación del que escribe. Y tú ves los diálogos y dices, ¿qué verdad es? Esto es verdad porque a mi tía Fulanita le pasó lo mismo. Sí, pero la literatura tiene que ser más. No tiene que limitarse únicamente a describir la realidad. Tiene que poder irse por otros lugares. Cuando escribimos una obra de teatro o cuando hacemos una película, el marco del teatro, la pantalla, tienen que ser ventanas que nos puedan llevar a mundos maravillosos, a mundos distintos. Que puedas irte por ahí a la Polonia de Segismundo o a la Dinamarca de Hamlet, que te puedas ir a la Edad Media o a un mundo ficticio. Si únicamente nos basáramos en el realismo y digo esto porque la tendencia de las últimas décadas es centrarnos en el realismo y darle más importancia, desdeñar un poco la literatura de evasión y la fantasía, entonces nos limitamos muchísimo. Piensen ustedes, por ejemplo, en un soneto de Góngora, un soneto amoroso de Góngora, que fue un señor que, por lo que sabemos, no se enamoró nunca. Con lo cual, su soneto es completamente mentira. Pero sí es bello y no dice nada porque únicamente nos habla de que una mujer es bella o de que la rosa es bella o de cualquier cosa de estas. Pero lo dice de una manera admirable, con un dominio perfecto de la lengua, con un conocimiento pleno de todos los recursos literarios, con las figuras retóricas, con la musicalidad del verso, eso tiene un valor, eso tiene un valor importante. No podemos desdeñar la literatura de evasión, la fantasía, lo distinto, porque eso es un poco a lo que vamos. De hecho, cuando se especula qué género va a triunfar más, aparte, por supuesto, del género romántico, que eso va a estar ahí siempre, qué género va a triunfar más en el futuro y la gente dice la ciencia ficción. A medida que la técnica avanza, que la ciencia avanza, se nos abren nuevas posibilidades y vamos entrando en mundos que van a ser cada vez más especulativos y menos descriptivos. Para ver una conversación real, te sientas en la parada del autobús, escuchas a los que están al lado y eso es lo más real que puede haber. Bien. Hablemos del compromiso. ¿Es necesario un compromiso ético-social en la literatura? Necesario no. Muy conveniente, sí. La literatura es un arma. La literatura es un arma para mejorar la sociedad. Ya sea de una manera seria, con una denuncia de los males sociales, ya sea de una manera cómica, mediante la sátira, aquella frase latina de castigat ridendo mores, riendo corrijo las costumbres, satirizo algo, me burlo de algo para que eso mejore, para que eso no se haga, para mostrar que algo es así. El poder de la literatura no se debe menospreciar. Muchas veces los reyes, los poderosos, más que a un enemigo con la espada, han temido a un satírico con su pluma. He mencionado antes a Quevedo, Quevedo estuvo preso, por decirle las verdades a Felipe IV. Entonces, es algo que hay que fomentar. El arte debe servir, hemos dicho antes, por supuesto, para transmitirnos belleza, para complacer nuestro espíritu, nuestra estética, pero debe también, creo yo, tener un mensaje. La persona que llega a muchos con sus escritos o a lo mejor con su presencia física, pensemos en una persona que tuviera un programa de televisión, la persona que llega a mucha gente, cuyo mensaje llega a mucha gente, tiene una responsabilidad. No puede ir por el mundo diciendo mentiras, no puede ir por el mundo diciendo tonterías, porque hace mucho más daño que la persona que no tiene ese alcance, cuyo mensaje no llega a tanta gente. Entonces, cuanta más gente te escucha, más responsabilidad tienes de decir las verdades y de procurar hacer las cosas bien, porque tu influjo puede ser grande. Hoy en día, ha surgido este concepto del influencer, una persona que mediante los medios de la informática consigue llegar a muchísima gente y consigue marcar tendencias para bien o para mal. Y mucha gente sin criterio se deja arrastrar por lo que le han dicho, ve la película que le han dicho, compra el libro que le han dicho, se viste de la manera que le han dicho o tiene el comportamiento social que le han dicho que es el mejor en cada momento. Igual no es así. Entonces, ya digo, es muy importante este tema, la responsabilidad del artista. ¿Cree usted que ayuda a la literatura a mejorar el mundo o solo es un placer solitario e individual? La literatura como las artes, como cualquier otra arte, si yo en mi casa escucho una música que me gusta, disfruto con ella, ¿me ha hecho alguna diferencia? ¿Ha hecho alguna diferencia al mundo? Aparte, ¿a mí me puede haber proporcionado placer? De alguna manera, indirectamente, sí. Las artes cambian el mundo, la cultura cambia el mundo. La manera de ver las cosas, la manera de funcionar, depende mucho de los estímulos que tenemos, de la estética que hemos aprendido cuando éramos pequeños, cuando estábamos en nuestro periodo de formación. Entonces, un arte, diríamos, honesto, un arte positivo, un arte ético, va, no a mejorar al mundo en bloque, pero sí mejorar a las personas que es, en definitiva, mejorar al mundo. Cuando tú, en un libro, lees la historia de, no sé qué ejemplo poner, de un criminal, y dices, uy, qué mal, ¿no? qué comportamiento tan odioso. Yo no querría ser así. Cuando los modelos, buenos o malos, de la literatura, hacen que tú te plantees cosas, intentes mejorar, intentes ser mejor persona, ahí la literatura está mejorando el mundo. Porque tú mejoras un poquito y tu contacto con los demás va a ser mejor, vas a ser mejor, mejor individuo, y vas a funcionar mejor en la sociedad. O sea, que en último extremo, en último extremo, sí, la literatura, mostrando modelos de conducta correctos, o criticando modelos de conducta incorrectos, mejora al individuo y acaba mejorando la sociedad. Bien, hablemos de la corrección política. ¿El escritor debe ser correcto o transgresar? Transgresor, sí. Bueno, hay que ver el límite, ¿no?, de la transgresión. Hoy en día, vivimos en un mundo de gran corrección política. Se nos dice que hay un montón de cosas que no se pueden decir, que no se pueden hacer. Hay gente que las respeta, hay gente que evidentemente está en contra. Las dos posturas, los dos extremos son, como en todas las cosas de esta vida, exagerados y poco recomendables. No podemos hacer todo lo que nos dicen, porque entonces somos como borreguitos que obedecemos a quien sea que nos mande y tampoco podemos rebelarnos absolutamente ante todo y ser díscolos en la vida y ser revolucionarios por definición. Tenemos que ponderar muy bien cuáles cosas son importantes y cuáles no. Yo, concretamente, en el terreno de lo que escribo me veo en problemas, porque cuando voy a escribir algo de humor, pues evidentemente hay muchas cosas de las que uno no debe reírse. De otras sí, pero de cuáles sí y de cuáles no. Muchas veces no tenemos la medida, ¿no? Entonces, si yo quiero contar un chiste sobre un señor que va al médico y los médicos se enfadan porque parece que estoy ridiculizando la profesión, pues ahí tengo un problema. Yo tengo que plantearme ¿me puedo reír de la profesión médica o no? ¿Hasta qué punto? ¿Con qué grado de intensidad? ¿Con qué grado de acidez? El artista debe ser también, debe ser transgresor, pero con un trasfondo, diríamos, de honestidad propia. No puedes romper con todo, tienes que romper con aquello que está mal. De la misma manera que un médico lucha contra la enfermedad e intenta mejorar la salud de la gente, de la misma manera que un abogado, entiendo que intenta implementar justicia y que haya menos desigualdades en el mundo, de la misma manera que un político honesto intenta mejorar el país en donde trabaja, un artista tiene que corregir en la medida de lo posible su entorno, es lo que hemos mencionado antes. Y eso solamente se consigue a veces rompiendo algunas normas y diciendo algunas verdades. Eso no significa que seamos, como ya he dicho, contrarios a todo, eso no significa que traicionemos nuestra ética, nuestros valores, sino que no tengamos miedo de decir las cosas que están mal para que mejoren, porque lamentablemente en este mundo no todo está bien. hay muchas cosas que necesitan arreglo. Muy bien. ¿Y por qué y para qué se escribe? ¿Para los lectores o para uno mismo? Se escribe para uno mismo. Bueno, yo evidentemente solo puedo hablar de mi caso. Pero no, creo que todos los casos. Yo escribo porque me divierte. Por eso lo hago, porque dinero no gano, fama tampoco, con lo cual mi único acicate para escribir es que disfruto con el proceso. Una vez que el libro está escrito, evidentemente quieres que alguien más lo vea también y lo pueda disfrutar. La persona que escribe para ganar mucho dinero pues también escribe para sí mismo, porque en último extremo él es el beneficiario de su esfuerzo. Pero nadie dice eso. Todos los literatos dicen, no, yo escribo para mis lectores, yo vivo para mis lectores. Tus lectores no los conoces. Tú cuando escribes no sabes quiénes van a ser tus lectores si es que hay alguno. Recuerdo aquella historia que decía, ya compré tu libro y fuiste tú. Solamente había vendido un ejemplar. Tus lectores son una cosa muy ambigua, muy problemática, algo que está ahí en el futuro y que igual ni existe. El proceso de la creación artística es propio porque si tú escribes pensando, escribes o compones música o lo que sea que hagas, pensando en los demás, en qué le va a gustar al público, en qué voy a ofrecer, en qué se va a vender mejor o en qué es más oportuno en este momento, pues entonces tu obra no va a ser buena. Tu obra artística será buena cuando eso no te importe y cuando tú te concentres únicamente en hacerla bien y que aquello que tú escribes o compones o pintas o filmas sea algo que tenga calidad y como tú eres el primero que tiene que estar satisfecho con tu producción, realmente tú haces arte para ti mismo. Y luego dices, y habrá otra gente como yo con una sensibilidad parecida a la mía a la que también le gustará lo que yo escribo, lo que yo pinto, lo que yo filmo o lo que yo sea lo que sea, compongo. Pero, primero, en primer lugar, escribes para ti. El arte es un placer solitario, lo único que puedes pedir a tu familia es que no te molesten mucho mientras lo haces, que te traigan a lo mejor un café, pero no puedes, el arte en colaboración no existe, cuando se ha intentado hacer arte en colaboración no ha funcionado, el arte no es el producto de un comité, es el producto de la persona individual con sus ideas, con sus valores, que debe responsabilizarse por completo de su obra, de lo que haga bien y de lo que haga mal. Sí, por favor, gracias, sí, Javier. Pero es que es una de las labores del artista, ¿no?, provocar, venga. Por vanidad, por supuesto, pero para... Por vanidad, cuando te escuchaba, pensaba, me viene a la memoria un literato, un literato concreto, un mexicano, Juan Rulfo, como sabes, escribió una novela, decide que no tiene nada más que escribir, y ya ha escrito su novela y no tiene nada más que escribir. En el otro extremo, podríamos poner algún ejemplo, lo vamos a poner, no, pues no, Ericka, sensibilidades de nadie, algún premio nobre o algo así, que se pasan toda la vida escribiendo, sin parar, dimenticamos de la escritura. Y a mí me gustaría, ya que estamos aquí en familia, que me dieras tu opinión. ¿Sobre? Entre ese hombre que decide que ya ha escrito su obra, su obra es una obra, y ese hombre que cada dos por tres encuentra el placer de escribirnos otra vez lo mismo. Bueno, igual escribe otra vez lo mismo o le sale un poco distinto, o entre todos esos mismos hay uno que es mejor y no es el número uno de la producción, es el número 27 de los 40 libros que ha escrito igual. La persona que no escribe no es escritor, es un señor que ha experimentado. Has mencionado el caso de Juan Rulfo, pero podemos mencionar el caso de Melville, ¿no? Que escribe una novela, en su momento no tiene éxito y no escribe nada nunca más, y se dedica a su trabajo de la inspector de aduanas, y bueno, pues ahí estuvo el hombre. Bien, o tenemos el caso opuesto, o yo qué sé, Isaac Asimov tiene 400, no sé cuantísimos libros, y luego se pasa todas sus memorias llorando porque los editores no se los cogían. Y dices, bueno, pues si no te han aceptado, ¿cuántos tenías, no? Porque si publicaste 400 y pico y te quejas de que no... Pero evidentemente si tienes el prurito de pintar, de componer, y eres fructífero y prolífico, eso es algo muy interesante, yo creo que es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque las obras artísticas, por malas que sean, son únicas e intransferibles de manera que otros escritos no lo son. Un libro de historia, un libro de crítica literaria, igual lo puede hacer uno que lo puede hacer otro. Un estudio sobre la obra de García Lorca lo puede hacer un señor, y otro señor que se lo estudie también, pues lo puede hacer no exactamente igual, pero casi casi igual de bien, y no va a haber demasiada diferencia. Mientras que una obra de Shakespeare puede ser muy buena o muy mala, pero es única, es irrepetible, y si esa obra no se escribe, no hay nada parecido. Y si Shakespeare no hubiera escrito esta obra, pues Marlowe hubiera escrito siete más, pero existirían esas, pero no la de Shakespeare. Entonces, las obras artísticas, aunque sean malas, son únicas, y el concepto de que sean malas es muy subjetivo. Porque malo, ¿qué quiere decir? Malo según el criterio de quién. ¿Cuántas obras artísticas no ha habido que no han sido apreciadas en su momento y si lo han sido después? ¿A qué precio se venden los cuadros de Van Gogh? Que no vendió en su vida nada más que uno. A su hermano, porque su madre le obligó, si no tampoco. Bien, entonces, que el que una obra de arte sea mala o sea repetitiva no es tan importante. Si tienes un autor que escribe 40 veces la misma novela, bueno, pues ya con el tiempo desaparecerán 39 y quedará de entre esas 40 la una que será como la más representativa. ¿Qué es lo que sucede a fin de cuentas? Yo he mencionado, por ejemplo, ¿qué autores he mencionado yo? He mencionado a Quevedo. Hay montones de obras de Quevedo que no se publican, que la gente no lee. El libro de todas las cosas. ¿Quién ha leído ese libro de Quevedo? Muy poca gente. He mencionado a Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca es un autor teatral del que recordamos La venganza de Don Mendo y nada más. Escribió 300 comedias. ¿Eran todas iguales? Igual sí. ¿Quedó para el recuerdo o para la posteridad solamente una, la mejor? Bueno, ¿qué importa que escribiera otras muy repetitivas? El hecho es que nosotros nos hemos quedado con una buena. Si solo hubiera escrito una y esa no hubiera sido buena, como puede ser el caso de Rulfo o de Melville, entonces no tendríamos esa obra buena. O sea que yo estoy a favor de escribir muchísimo. Yo he escrito mucho. Yo tengo muchos libros. Me da vergüenza decirlo. Dilo, dilo. No, es que ya que es la verdad. Me preguntan y me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta que me van a hacer, y ahora verán el proceso cómo es, me obligan a ofender. Me obligan a ofender a otros. A mí me preguntan ¿cuántos libros ha escrito usted? Digo, no, muchos. No, no, dime el número. Y digo, más de 250. La primera reacción es que no se lo creen. Piensa que estoy mintiendo. Bueno, vete a internet. Ahí están todos listados con su año, su editorial, su ISBN. Y la siguiente pregunta es ¿y cómo puedes escribir tanto? Y ahí mi respuesta es ofensiva. No puede ser otra. Mi respuesta es no siendo un vago. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor que publica un libro cada dos años es un vago redomado. Porque no se tardan dos años en escribir un libro. Yo escribo únicamente cuando me apetece. Pero me apetece todos los días. Tampoco escribo mucho. Pongamos una hora al día. Lo cual es una jornada laboral muy cortita. ¿Cuánto se puede escribir tiqui 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 una hora al día? ¿Dos mil? ¿Tres mil palabras? Al cabo de un mes tienes noventa mil. Eso es libro y medio. Quiero decir que si escribes todos los días al cabo de un tiempo tienes un libro. Bueno o malísimo. Pero las palabras ahí escritas están. El que no lo hace el que publica un libro cada dos años o cada tres o cada cuatro como es la mayoría del caso de nuestros novelistas actuales en España y en otros lugares es porque escribe un libro gana muchísimo dinero y se va a la playa y se está un montón de meses sin escribir nada hasta que se le acaba el dinero y escribe el siguiente. Porque si escribiera otro su producción sería mucho mayor. No sé si esto contesta un poco la pregunta de... Sí, bueno no tenemos que estar de acuerdo ¿no? No, por favor sí. Los magos no podemos estar de acuerdo. ¿Ves? ¿Ves? Por eso no lo quería decir porque me pasa esto. Sí, sí, por favor ¿Cómo concuba usted o cómo cree hacerlo la vanidad aparente del escritor o artista con la aparente también responsabilidad que tiene? Bueno, son dos cosas distintas. Una persona puede ser muy vanidosa y hacer una obra responsable. De hecho los artistas son vanidosos todos por definición porque si no eres vanidoso entonces no presentas tu obra ante el público si tú no crees que cantas muy bien no te pones delante de un micrófono a cantar delante de un público si tú no crees que pintas bien no exhibes tu cuadro si tú no crees que bailas bien no bailas delante de la gente si lo haces es porque estás convencido de que eres estupendo de que eres genial y eres el mejor eso es feo porque la vanidad evidentemente es un pecado pero no tiene nada que ver con el hecho de que aunque tú seas muy presumido luego lo que pintes lo que bailes o lo que filmes sea algo que tenga una importancia y que tenga una responsabilidad creo que son dos cosas que se pueden compaginar perfectamente no sé si si estás de acuerdo hay una contrarrespuesta bien dinos al ser una obra literaria o artística sea cual sea eminentemente personal a lo propio y también en eso estoy de acuerdo imprimir en ella un sentido un deber ser en eso así es como sobre todo en su media o en el sentido al imprimir eso estás imprimiendo tú deber ser tu versión de lo que es responsable tu versión de lo que es correcto o no correcto por supuesto lo mismo se puede decir sobre el tema de la corrección política lo que tú decides lo que tú decides sí lo que me dice usted es que cuando haces algo público estás intentando imponer tu opinión tu voluntad tu visión del mundo a los demás sí lo que pasa es que hay una diferencia y es que con otras personas que pueden hacerlo porque un gobernante puede imponer de verdad su criterio a la gente y obligar a hacer cosas el artista no yo en una novela puedo decir lo que quiera y el que la lea y diga uy que majadería no hago caso a esto pues no lo hace yo no puedo de ninguna manera obligarle y si le influyo es porque no será tan insensato lo que yo digo o porque esa persona es receptiva o es impresionable o sea que en este caso el artista lo único que hace es lanzar su visión del mundo y decir esto es lo que yo tengo que decir esto es mi mensaje o esto es lo que yo puedo aportar bueno o malo y luego ustedes acéptenlo o rechácenlo según lo que les parezca y ahí no puedes hacer nada y de hecho incluso ahí se dan muchísimas injusticias el artista que hace una obra mala y es muy reconocido o el artista que hace una obra muy buena y no es reconocido ¿cuántos casos no hay de grandes artistas como hoy reconocemos que han muerto en la miseria ¿por qué? porque en su momento ese mensaje que dieron esa visión del mundo que quisieron imponer no convenció a nadie por lo que fuere y no triunfar ¿no? Sí Escuché hace muchos años a Humberto Eco en un coloquio cosas que le decían sus lectores y él decía bueno es que una vez que escribo la obra ya no me pertenezco ya es de los lectores ¿le ha ocurrido alguna vez que le hayan dicho me encantó esto que vi en esta obra y tal que no tenía nada que ver con la intención o que ha habido esas sorpresas? Sí, sí, sí bueno esas sorpresas creo que se las ha llevado todo el mundo creo que se las ha llevado todo el mundo yo escribí hace muchos años una una parodia sobre sobre la historia de Moisés y el mar rojo ¿no? entonces me reía muchísimo del faraón y ponía la corte del faraón un poco un poco patas arriba y alguien me dijo ah esto es una una crítica muy interesante sobre la situación política en Oriente Medio yo no tenía en absoluto no sabía que estaba pasando en Oriente Medio en ese momento ni tenía ninguna intención en hacerlo evidentemente esto ha sido así bueno saben ustedes esa anécdota famosa ¿no? sobre esta sobre esta comedia de Beckett ¿no? esperando a Godot que es este personaje al que están esperando y que no acaba de llegar y no acaba de llegar y entonces todos los críticos hicieron todo tipo de especulaciones y conjeturas pues Godot simbolizará la libertad o simbolizará esto simbolizará lo otro lo demás allá y dijeron todo tipo de interpretaciones hasta que al final le preguntaron a Beckett y le preguntaron ¿qué significa Godot? y dijo si yo lo hubiera sabido lo habría puesto en la obra entonces evidentemente cuando escribes ya la obra no te pertenece la gente lo interpreta de la manera que quieres y muchas veces esto ha llevado a algunos artistas a la desesperación a decir están entendiendo lo contrario de lo que yo de lo que yo quería decir esto por supuesto es así en cuanto a criterios evidentemente los criterios no están unificados yo otra de las razones por las que escribo mucho es porque no tiro nada no desecho nada por malo porque a veces me pregunto mi criterio de lo que es bueno o malo ¿es correcto o es incorrecto? no tiene por qué ser más correcto que el del lector no es así yo escribí un libro que tenía como 30 capítulos distintos eran inconexos no tenían nada que ver uno con otro eran 30 y yo pensé 5 son buenísimos otros 5 son malísimos y los otros 20 son mediocres esa era mi valoración de aquellos escritos y luego cuando salieron las críticas del libro que en general fueron buenas pues los críticos decían este es el cuento que más me ha gustado o este es el artículo que más me ha gustado bueno hubo muchas y no coincidió absolutamente nadie no coincidió nadie a cada uno le gustó una cosa distinta con lo cual yo digo bueno pues si yo escribo algo que me parece muy bueno pues lo quiero publicar porque es bueno y si escribo algo que me parece muy malo pues también lo quiero publicar porque igual a la gente le gusta o no es tan malo como yo creo sí Humberto Eco tiene toda la razón y no puede controlar su obra Humberto Eco escribe muchísimas cosas ¿verdad? pero tiene un éxito a nivel popular con la novela El nombre de la rosa es una novela magnífica que tiene dos partes muy claramente diferenciadas tiene una intriga de asesinatos en un monasterio y luego tiene toda una historia religiosa ¿verdad? de los franciscanos y de los problemas en su momento en el seno de la iglesia sobre la pobreza etcétera entonces eso cuando se hizo la película que es también una película muy buena en su género se eliminó por completo se quedó reducido únicamente a la intriga del asesinato de los monjes evidentemente porque en la política todas las disquisiciones teóricas y teológicas pues no cabían no se podían poner pero yo pienso que hubiera sido Humberto Eco hubiera quedado muy frustrado de que la mitad de mi novela y probablemente la que él consideraba más importante se hubiera hecho desaparecer por motivos de metraje ¿no? sí entonces hablando de eso un único libro ¿cuál se llevaría a la isla proverbial? estamos hablando de un libro ¿qué tipo de libro? bueno me llevaría a la biblia pero creo que no es esa la pregunta creo que la pregunta es un libro de ficción un libro ¿un libro? un libro aparte de los diccionarios filosóficos que suele leer por la noche no, no, no hombre la respuesta de chistes me llevaría un manual de cómo construir un barco es el libro que te llevas a una isla no, lo de la isla es broma no, pero si he de decir el libro que más me novela por ejemplo que más me ha convencido que más cosas en el que más cosas encuentro más variadas yo me decantaría quizá por los hermanos Karamazov los hermanos Karamazov es un libro que tiene de todo tiene pasiones humanas tiene un contexto político tiene un problema también teológico y de conciencia tiene amores tiene odios tiene personajes buenos malos maravillosos odiosos tiene intriga tiene un montón de cosas lo he leído muchas veces lo volveré a leer probablemente otras más y es un libro que me parece que muy completo si hemos de buscar en un solo libro un montón de elementos de ficción muy bien y como para terminar no para terminar no porque yo quiero seguir hablando la primera pregunta es ¿te gusta que te pregunto? yo sí me encanta o sea que quiero que haya muchas preguntas bueno no sé vamos a ver ¿qué consejo vital en breve ¿qué consejo vital daría a la juventud universitaria? uy eso es una pregunta para Villoro vamos a ver yo no humildemente no me considero capacitado para dar para dar consejos porque no me considero a mí mismo una persona madura en absoluto sabía mucho menos yo tengo años muchos años me duele la rodilla y más cosas pero no no creo que yo haya adquirido la sabiduría que otra gente debería o ha adquirido a mi edad yo tendría que haberlo hecho pero no lo he hecho entonces dar un consejo es muy grave porque estamos hablando de responsabilidad evidentemente en este en este en este contexto yo debo recurrir al tópico de la al tópico de la lectura los libros son nuestros amigos son los amigos más fieles no nos traicionan nunca no hay que hacerles regalos por su cumpleaños están ahí siempre que los quieres los llaman y vienen son gente que hablan contigo desde otros países desde otros desde otros siglos están muertos pero aún así te comunican su saber te hacen pensar te hacen llorar te hacen reír y es donde más se aprende yo claro yo tengo mi mi visión del mundo será equivocada pero pero es la mía propia yo vivo no diré para la literatura pero yo vivo metido en la literatura enseñar literatura es mi profesión pero luego cuando por la tarde tengo tiempo libre pues yo estoy en un grupo de teatro dirijo un grupo de teatro hago teatro y por la noche leo libros y cuando en otros momentos pues participo en actos como estos para hablar de literatura y cuando tengo más tiempo evidentemente pues escribo o sea mi vida aparte del desayuno comida y cena gira alrededor de los libros de la literatura porque es donde yo más he aprendido y donde yo más he disfrutado y lo que me ha salvado por decirlo así de muchos momentos tristes cuando cuando estás cuando estás deprimido cuando tienes algún bajón por alguna cosa cuando sufres alguna necesitas necesitas algo en lo que en lo que apoyarte algo que te que te haga pensar en los problemas de los otros y cuando y cuando lees la historia trágica de alguien aunque sea un personaje de mentira dices bueno pues igual lo que me pasa a mí no es tan grave y tendría que aprender a ser más estoico y a llevar con más resignación los problemas que yo los problemas que yo tengo o cuando tu vida se hace monótona porque entras en una rutina pues de pronto lees algo completamente diferente y eso te estimula y dices anda pues hay más cosas en este mundo pues yo podría viajar o podría hacer esto o podría hacer lo otro la literatura te da ideas y entonces las aplicas a tu vida y enriqueces tu vida de esa manera es una especie como de referente ¿no? antes existía la costumbre de abrir un libro podría ser el Kempis o cualquier otro y decir a ver ¿qué consejo me dan hoy? ¿sobre qué tendría que meditar? ¿sobre qué tendría que reflexionar? ¿qué ideas podría asimilar? pues eso es un consejo que yo daría también vayamos a la literatura hay muchísima hay muy buena hay muy mala también hay que aprender a evitarla pero bueno porque es algo que va a llenar nuestra vida muchísimo más muchísimo más que ninguna otra cosa no estoy comparando cuando hablo de literatura por supuesto incluyo el cine que es una forma literaria como cualquier otra mucho más que otras cosas porque tiene un recorrido hasta el último día de tu vida tú podrás disfrutar de una lectura y desgraciadamente el deporte es una cosa maravillosa pero al cabo de cierta edad ya no lo puedes practicar entonces las artes son en ese sentido tienen una ventaja sobre los sobre los deportes mi consejo es por favor leed y si no os gusta lo que leéis no digáis la literatura no tiene mucho que ofrecer ir a otro sitio buscar por otras partes sed exhaustivos si leéis un libro de un autor y os gusta no hagáis caso de los antólogos que dicen que sus tres mejores libros son estos no buscad todos leos los 40 que tenga porque encontraréis perlas en el fango encontraréis libros maravillosos de los que nadie ha hablado cuando leáis un libro que os parezca valioso releedlo dijo Wilde que el libro que no se puede leer dos veces no merece la pena ser leído ninguna entonces un libro leído tres años después va a darte un montón de sugerencias nuevas y va a dar un aprendizaje un aprendizaje nuevo o sea ser exhaustivos con la literatura buscad y buscad porque está lleno de tesoros los años son muy pocos los libros son muchos y no tenemos tiempo de leerlos todos y por favor preguntas sobre temas que no tengan nada que ver con lo que hemos dicho bueno ¿no? 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 Va a ser capaz de producir algo, un libro, y que no va a ser capaz de que ya sea con la música, con la música electrónica, con la música clásica, con el montón de cosas. ¿Y qué es esto? ¿Qué distingue? O sea, ¿dónde está entre, cuando hablas de literatura buena, de literatura mala, de cosas? O sea, ¿dónde radica el alma de una novela o de un escritor para poder, para permitir que se distingue? Bueno, 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 son varias preguntas en una, pero sí. Bueno, en cuanto a lo de la creación de novelas, hay un autor cristiano que es Giovanni Papini, un autor italiano que murió en los años 50, que escribe un libro que se llama Gog y cuenta la historia de un millonario loco que se dedica a gastar el dinero en cosas raras y una de las cosas en las que invierte su dinero es una fábrica de novelas. Es un texto de los años 30. Gogue y la segunda parte del libro negro. Y ahí habla, dice, ha invertido en una fábrica de novelas que las produce directamente como una cadena de montaje. Y tiene su sección donde se describen a personajes, su sección donde otros autores hacen descripción de paisajes, en otro se unen las tramas, en otro se... Y entonces esta es la sección de novela erótica, está la sección de novela negra, está la sección de novela de aventuras. Y se crea la novela de una manera ficticia. No hace falta un ordenador, ya está la idea pensada. Eso se ha hecho. Ha habido libros escritos en comandita, por supuesto, ha habido también libros a los que los editores les han dado la vuelta. Cuando leemos una traducción de cualquier libro extranjero, esa traducción no la ha hecho una sola persona, generalmente la han hecho un grupo. O sea, eso ya se está haciendo y eso evidentemente es lo que he dicho antes. El arte es un producto individual. Cuanto más... No me refiero evidentemente al montaje de una comedia o a la filmación de una película, pero un cuadro, una obra literaria, tiene que hacerse de una manera individual. Entonces todo lo que sea la cadena de montaje, ya sea con personas o con informática, pues evidentemente va a dar un producto deleznable. En cuanto al valor de un libro, ¿cómo puedes saber si un libro tiene valor o no? Evidentemente hay un elemento muy alto de subjetividad. A algunos les gustarán unas cosas y a algunos les gustarán otras. Pero ahí evidentemente no se puede decir lo que está bien en literatura, pero sí se puede decir lo que está mal. Dijo Somerset Morgam, para escribir una novela hay que respetar tres reglas muy importantes, pero no las sabe nadie. Entonces, evidentemente, solamente podemos tener nuestra experiencia personal de la lectura. He leído un libro, me ha aportado ideas, me ha hecho disfrutar, me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha asustado, me ha tranquilizado. Es lo único que podemos decir. Pero si ni te tranquiliza, ni te asusta, ni te divierte, ni te conmueve, entonces ahí no hay nada, no hay contenido. Claro, es lo que decíamos antes con referencia a Humberto Eco. Tú puedes hacer tu interpretación propia. Yo puedo oír una sinfonía que al componerla el músico estaba pensando en un baile en un palacio y yo me imagino un prado y un caballo corriendo por ahí. Entonces, lo que la música me sugiere a mí es distinto de lo que el músico o lo que el otro oyente pueda entender de esa sinfonía. Bueno, pero evidentemente, sobre gustos dicen que no hay nada escrito. Es mentira, porque hay miles de tratados de estética que tratan sobre los gustos. Pero el hecho es que, evidentemente, los productos artísticos, música, pintura, cine, literatura, pues son como los alimentos, unos nos gustan y otros no, y no sabemos qué razón química hay para que nos guste el chocolate o no nos guste, o qué razón psicológica hay para que nos conmuevan unos temas y no otros. Sí, sí. Bueno, he de decir que Manjula también es una escritora, tiene libros publicados, y que no es solamente el otro lado, ella tiene su entidad como autora como pueda tener a otro cualquiera. No, 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 no. Es que trabaja más que yo. Bueno, la experiencia del otro lado, bueno, pues mucha paciencia. Muchísima paciencia y mucha comprensión, porque hay que entenderle, hay que entender lo que está intentando comunicar. Muchas veces, él ha hablado de su vida, que es comida, o sea, desayuno, comida, cena. Esos ratos que está con la familia, pues se vuelve otra vez hacia la literatura. Hablamos mucho entre nosotros de cosas que nos gustan, que no nos gustan. Yo me opongo muchísimas veces con cosas que tiene que decir, no estoy de acuerdo, estamos... Y eso creo que enriquece mucho todo, ¿no? Al escritor que está intentando escribir, al lector que al final va a leer. Entonces, yo muchas veces no me da tiempo a leer todo lo que escriben, no me da tiempo. Pero cuando termina de escribir alguna cosa, oye, ¿qué te parece esto? Cuando lo leo, tengo mis ideas, mi impresión de lo que es. Y es completamente opuesto a lo que ha querido escribir. Entonces, digo, esto a lo mejor puede llevar al lector a pensar en algo que tú no has querido decir. Vamos a ver si lo puedes modificar un poco o lo que sea. Es un poco, como he dicho, mucha paciencia, mucha comprensión. Que no esté aislado, que no esté solo en su mundo. Que muchas veces yo me quejo de esto, que cuando se desconecta, se desconecta. Y no hay forma de traerle de vuelta, pero... Bueno, hay que decir que el criterio de Maniula es el único que respeto. Yo no enseño mis escritos a nadie más, ni escucho a otro. Sí reconozco, y ya desde aquí le pido perdón, aunque sea en público. Porque entiendo que es difícil vivir con una persona que tiene deformación profesional. Porque estamos tranquilamente por la noche, pongamos por caso, viendo una serie. Yo digo, el guión está mal, ¿cómo puede este personaje decirle al otro lo que el otro ya sabe? O sea, ese diálogo es mentira. Nadie le dice, como tú eres mi hermano, te voy a decir una cosa. A tu hermano no le hablas así. Eso lo haces para que el público se entere de que es tu hermano. Entonces, dices, esto está mal escrito. Y ella dice, pero no puedes disfrutar de la serie tranquilamente. En vez de analizarla como si fuera... Eso es algo que no podemos evitar. Entiendo que algunos me entenderán porque les pasará lo mismo en sus respectivos campos de trabajo. Pero eso, luego también, nuestra hija que está viendo la serie con nosotros, otra serie, y empieza a analizarlo. Entonces ya son las miradas diciendo, ya no es uno, sino dos. Bueno, está bien, ¿no? Que aprenda la chiquilla, vamos a ver. Claro, entonces su forma de decir es, pero eso es un aprendizaje. Digo, por supuesto, pero yo quiero ver la serie tranquilamente. Entonces es un poco... Es así. Es así. Yo creo que el aprendizaje... Nosotros aprendemos muchísimo. La gente que me escucha hablar en castellano muchas veces me dice, oye, qué bien hablas. Y yo digo, sí, porque tengo buen maestro en casa. No, no, el mérito es completamente de ella. No, no, pero eso viene por eso, ¿no? Porque hablamos mucho entre nosotros, utilizamos el idioma, las incorrecciones, que yo sí que cometo muchísimos errores, pero siempre que lo hago me corrige. Entonces es un aprendizaje para mí, desde luego. Mucho. He aprendido mucho. Y sigo aprendiendo, por supuesto. Un autor tan prolífico como tú, Enrique, ¿se te ocurre cambiar los finales, cambiar algunas partes de los libros que entregas a la editorial y que se han publicado? ¿Cambiar? No. Sí, 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 sí. ¿Se te ha ocurrido? No. Una vez que lo termine el libro está cerrado, y se me ocurre a propósito de que hoy, en una presentación de un libro de Alfredo Alvar, él comentaba que se estaban haciendo libros con cuerpos, ¿no? Con cuerpos, ¿como que te lleva a una hora? Con cuerpos. Ah. ¿Estoy hablando de locuras? Algo en lo que yo no creo, en cuyo futuro no creo. Son experimentos que evidentemente la técnica nos permite. ¿Pensar en un libro que se actualiza, que se vuelve a pensar, que lo vuelven a escribir? ¿A eso oiga? ¿Se te ha ocurrido eso? No, no, nunca he rectificado nada. Primero porque los editores no están por la labor de cambiar nada una vez que está compuesto el trabajo, quiero decir. Pero sí se me ha ocurrido volver a tocar el mismo tema con otro enfoque distinto. Sí, sí, o no con tanta diferencia. De pronto hay personajes que te... o cosas. Por ejemplo, yo escribo una... he escrito muchas... O sea, a ver, en muchos de mis escritos paródicos aparece el personaje de Ulises. Es un personaje que me encanta porque tiene muchísimas facetas, muchísimos recursos. Lo he escrito en piezas de teatro, en versos, en fragmentos, en prosa, y cada vez es un Ulises distinto. Entonces, después de que escribes algo, dices, bueno, pues esto mismo se podría hacer de otra manera, se podría tocar en otro género, o como muy bien dices, ponerle un final distinto, una perspectiva distinta. Pero no rectificar lo ya hecho, sino añadir una obra más. Bueno, si no hay más preguntas... Pues nada, agradecerles a ustedes que me hayan aguantado mi perorata. Darles muchísimas gracias por su atención. Aquellos que hayan atendido, evidentemente, a los que no han atendido, no hace falta dársela. Y nada, esperar que podamos tener en algún otro momento esta conversación pospuesta a Juan Villoro. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.